El embajador del Reino Unido en España considera poco probable la llegada de turistas británicos a la costa alicantina antes de agosto, atendiendo a los criterios que sigue su país, y no cree que la comunidad valenciana pueda incluirse en la luz verde del semáforo que regula las restricciones. La llegada de turistas británicos este año a las costas de Alicante tardará en producirse, aún con la baja incidencia de la pandemia en nuestros destinos. El alcalde de Benidorm es consciente, pero confía en que los británicos lleguen cuanto antes. Sabemos que somos un gran destino, muy apetecible, muy disfrutado por el pueblo británico, y que hay tantas ganas en el Reino Unido de abrir sus fronteras y llegar a Benidorm sus habitantes, como ganas tenemos en Benidorm de poder recibir eso. El alcalde de Benidorm es consciente de que la llegada de turistas británicos tardará en producirse, a pesar de la baja incidencia de la pandemia en la ciudad, inferior a 15 casos por cada 100.000 habitantes. Benidorm es un destino muy querido, y también el trabajo, los buenos datos de la comunidad valenciana en general, y Benidorm específicamente serán una raza porque el turismo buscará sitios seguros. El presidente de la patronal de empresas de hostelería se ha mostrado algo más optimista, y confía en que la campaña de vacunación propicie la llegada de los esperados turistas británicos, ya que conforman el grupo más importante de los clientes de ciudades como Benidorm y otros destinos de la provincia de Alicante. Yo creo que la guerra, yo creo que hemos llegado al consenso que la guerra la tenemos ganada, pero nos queda alguna batallita todavía por dilucidar estas próximas semanas, no meses, y parece que hay un consenso con tanta vacunación en Europa, España, Reino Unido, pues a lo mejor, en el peor de los casos, a final de julio tendríamos británicos. Los empresarios del sector turístico de la Costa Blanca creen que este verano se reactivará también el turismo nacional y las estancias de residentes de proximidad, que ayudarán a estabilizar al sector, por lo que se espera que en las próximas semanas haya un tsunami de reservas de última hora, y augura que vivirán un otoño y un invierno muy buenos, con un goteo de turistas que se repartirán en diferentes fechas.